¿Qué es la corrupción en el ámbito municipal? ¿Qué es la corrupción en el ámbito municipal? La provincia de Lima. Ese es un tema que se da en todo el país. El suelo es, quién sabe, una de las riquezas más grandes que tenemos y el tráfico del suelo, uno de los mejores negocios. Muchas veces las autoridades incurren en hechos gravísimos de corrupción, cambiando la zonificación del territorio. Entonces, sobre ese tema llamamos la atención, creo que hay que hacer una sesión especial con gobiernos locales sobre este tema. Creo que merecería la pena y nosotros nos ponemos a disposición. Vamos a, repito, a elevar el informe a la Contraloría, pero lo vamos a circular también para que se sepa exactamente de qué estamos hablando. Muchas gracias.